Las nevadas de casi dos metros de altura en el oeste del estado de Nueva York han llevado a las autoridades locales el sábado a restringir aún más los viajes por la carretera y obligaron a las aerolíneas a cancelar vuelos en el área de Búfalo justo antes de la ajetreada semana de vacaciones de Acción de Gracias. Se han registrado nevadas de más de seis pies en dos lugares según el Servicio Meteorológico Nacional. En Oak Park, donde juegan los Búfalo Bills de la NFL, la nieve fue de 77.0 pulgadas en las últimas 48 horas y Natural Bridge, junto al este de Watertown, fue de 72.3 pulgadas, cifras históricas para el área. Casi 55 millones de estadounidenses viajarán a más de 50 millas esta semana mientras Estados Unidos se prepara para celebrar el Día de Acción de Gracias y el centro de pronósticos Fox está rastreando una posible tormenta en el este que podría afectar los planes de vacaciones y los viajes para el fin de semana posterior al Día de Acción de Gracias. El miércoles se perfila como un día ajetreado para viajar con millones de estadounidenses saliendo a la carretera tomando un vuelo o abordando un tren para llegar a sus destinos antes del Día de Acción de Gracias.